¿Cómo se presenta a Juan Grabois? ¿Cómo se presenta a Juan Grabois? ¿Cómo se presenta a Juan Grabois? Los dos individuales que no hacen alianzas van a poder presentarse. Biondini, la extrema derecha, muchas veces acusada de filo fascista o filo nazista. También el partido autonomista Romero Félix. Bueno, tenemos de acá al 22 la expectativa de los nombres. Y tengo ahora la expectativa de charlar con Juan para saber cómo vive este proceso. Señor. ¿Cómo le va, Luis? Bien. Sos de los que más has venido. Bueno, muchas gracias por invitarte. Gracias por invitarme, va. Ah, por favor. Te invitaste a vos mismo. Es buena esa. ¿Cómo te presento? Juan Grabois. Bien, Frente Patria Grande. Somos parte del Frente de Todos ahora. Se firmó ya en varias provincias, en la capital, provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos personería legal de partido en varios lugares. Y por un tiempito, espero que no muy largo, mi rol principal es la lucha político-electoral, político-partidaria. ¿El armado? El armado, fundamentalmente. La campaña. Digo, ¿la campaña en qué sentido? En que, por lo menos a los sectores que, en los que yo tengo alguna llegada en la sociedad, son los sectores populares y la juventud. No voy a pretender convencer a una señora paqueta de recoleta de algo, porque a la señora ya la convencieron de que nosotros, los que militamos en lo social, somos parásitos, que vivimos de planes y cosas por el estilo. Y ese es un estigma difícil de borrar. Pero en los sectores populares y en la juventud, que es, para mí, el futuro de nuestra patria y de la humanidad, ahí sí, por ahí, puedo tener alguna influencia. Para plantear lo que creo yo que es un punto de inflexión en la Argentina, que se va a dar en octubre, una lucha muy importante, donde vamos a definir nuestro futuro de mediano plazo, de corto plazo. Hay mucho para charlar de todo lo que pasó. Digo que en las campañas hay como, hay que dar un digestivo de sapos. Para mucho votante pro, Pichetto es un sapo a digerir. ¿Para vos Alberto Fernández es un sapo a digerir? Mirá, no, no, yo no lo conozco en profundidad a Alberto, tuve tres o cuatro charlas con él, lo estoy conociendo. Hay una cosa que me gustó, que sobre la cuestión de economía popular, del campesinado, de los pueblos originarios, de los barrios populares, las villas, los asentamientos, me confesó que no sabe. Y que quiere conocer, que quiere acercarse, que quiere conocer, que está desactualizado sobre ese tema, que no conoce las nuevas realidades y que para él es un tema importante. Y espero que en ese sentido haya sido sincero y genuino en su deseo de conocer físicamente, de acercarse, de hablar con nuestros compañeros, nuestras compañeras, con los vecinos de los barrios populares, fuera del circo, sin proselitismo, sino para comprender la realidad que es la única manera de transformarla. Te entusiasmaba que fuera Cristina la candidata. Sí, a mí me entusiasmaba que fuera Cristina, fundamentalmente, porque yo creo que, a ver, gane quien gane, el año que viene va a ser muy difícil para nuestro país, y que Cristina es una garantía del coraje para enfrentar a las corporaciones, que hay que enfrentar, primero, si hay que renegociar la deuda, para tener la fuerza para renegociar la deuda, que es lo que yo creo que hay que hacer, creo que hay que auditar la deuda de estos últimos años, que es la deuda que se puede trazar su recorrido, cuánto entró y cuánto salió, ¿de dónde se fueron los 50 mil millones de dólares que se gastó el gobierno de Macri? Bueno, yo creo que fueron a la fuga de capitales, y en una parte considerable, a través de sectores financieros ligados al gobierno. Bueno, vamos a auditar qué pasó con eso, vamos a auditar qué responsabilidad tiene la señora Lagarde y los funcionarios del Fondo Monetario, en haber, como dijo ella en sus palabras, subestimado la crisis de la Argentina, y en palabras de un técnico de alto nivel del Fondo, que de alguna manera sugirió que los 10 mil millones de dólares que se gastaron, se están gastando de las reservas para mantener el dólar, son como para ayudar a Macri a consolidarse antes de las elecciones, ¿no? Bueno, eso quién lo va a pagar, si hay que pagarlo. Está, pero, ahora voy a esto, pero antes, si te ilusionaba a Cristina, candidata a Presidenta, ergo te desilusionó que se albertó. No, lo que me pasó fue que yo venía con una adrenalina muy alta, vinculada a que una campaña con Cristina tenía un elemento de, si se quiere, de épica, porque Cristina es un signo de contradicción, ¿no? Y Alberto descomprime esa contradicción, y hay mucha gente en la Argentina, yo no soy uno de ellos, pero hay mucha gente en la Argentina que cree que hay que descomprimir las contradicciones políticas, digamos, ¿no? Yo creo que no, que las contradicciones políticas hay que desarrollarlas. Desarrollar las contradicciones políticas para resolver las contradicciones sociales, que son las realmente graves, porque si hay una grieta en la Argentina, por lo menos que para mí es significativa, no es entre Macri y Cristina, sino entre los que están en el fondo del tacho, pasando hambre, entre el 35-40% de pobres que va a dejar este gobierno. Y 50% de pibes. Y 50% de pibes con malnutrición, además, no solamente pobres, sino malnutridos, y el 1% que se enriquece cada vez más a costa de pre-ventas, privilegios y monopolios. Yo digo, Alberto, buen interlocutor de Clarín, buen interlocutor del establishment, y no pateando el tablero del fondo, ¿te hace ruido? Sí. Sí. Pero hay que ver cómo se desarrolla su personalidad política. Él me dijo una vez, y tiene toda la razón del mundo, en una pequeña discusión que tuvimos, precisamente por un comentario sobre... Un año de mi vida, por saber esa discusión. Te la voy a contar una partecita, porque no es nada clandestino, secreto, ni... En un momento le sacan de contexto una frase, él dice, la comunicación es un negocio. Bueno, para nosotros la comunicación es un derecho, ¿no? Yo, cuando estuve en la Patagonia, el lugar donde yo estaba todo el tiempo era la radio comunitaria del pueblo, y ahí formé un montón de compañeros, me formé yo, se reunían los dirigentes de las comunidades indígenas, se reunían los movimientos sociales, además de hacer el programa de radio, y sí, obviamente, no era rentable, nadie se iba a hacer rico, pero era un espacio de productividad alternativa, ¿no? De una productividad que no se puede medir en plata. Entonces, para nosotros es un derecho. Y en esa discusión, donde él me dio la explicación de lo que estaba diciendo, él me planteó que yo tenía un prejuicio, y que era muy tonto guiarse en base a los prejuicios, y no en base al conocimiento interpersonal. Y es algo que yo creo, porque lo he comprobado sucesivamente en mi vida, que cuando uno tiene una construcción intermediada de la percepción de una persona, se equivoca, lo más probable es que se equivoque. Entonces, tiene razón, y yo voy a tratar de construir mi percepción sobre Alberto en base a sus acciones, y no a lo que me dicen que hizo, que hace o que hará. Te leí, y ahora te escuché en otros lados, recaliente con la fórmula Macri-Pichetto. Hasta de asco me pareció, ¿no? No, yo de asco no hablo, pero sí me produce una cierta indignación, y la verdad, se lo he dicho a algunos compañeros del Frente de Todos, que hasta creo que hubo cierta liviandad en el peronismo, frente a un caso de prostitución política. Pichetto se vendió, Pichetto era el jefe de la bancada opositora principal, y se vendió por un cargo, o sea, hizo lo que hace que la política sea... Digamos, que yo no pueda hablar de política con mis compañeros de Movimiento Social, porque me digan, la política no sirve para nada, porque se ponen y sacan la camiseta todos los días, no de algo, de lo contrario, de lo contrario. Y él acepta eso sin ni siquiera haber tenido el decoro de renunciar previamente, renunció después, es decir, él usufructuando el poder que le daba ser la representación de los gobernadores peronistas en el Senado, y de una parte importante del peronismo, después de haber dicho que de ninguna manera él iba a aceptar integrar una fórmula con Cambiemos una semana antes, bueno, finalmente lo acepta. Y no solamente hace eso, sino que lo hace con un discurso donde, si uno lee entre líneas, intenta polemizar con lo que representamos los movimientos sociales, en el que Macri vendría a representar la modernidad de Mercado Libre y de Galper y de toda esa historia, y el resto, el frente de todos, particularmente nosotros, el atraso de los cartoneros. ¿Vos escuchaste eso de los cartoneros? Sí, digo, Pichetto es el de una patada en el traste a los extranjeros, la UH como un mal. Sí. Este digo, ¿no te parece que aclara? Te quiero dar una cosa más, ¿no? Pichetto dijo, hay argentinos argentinos y argentinos judíos. Pichetto dijo, tuvo frases de un machismo extremo. Pichetto viene haciendo esas cosas. Viene intentando adoptar una especie de rol de Bolsonaro argentino. Pero cuando él se mete con los cartoneros, que son el símbolo de la dignidad que se resiste al sistema, que lo excluye y lo pone como beneficiario de un plan. O sea, el cartonero es el símbolo de la resistencia frente a vivir del plan. Es, a ver, yo no quiero vivir de un plan, quiero vivir de mi laburo, quiero vivir de mi sacrificio. Y él lo pone en contradicción con la modernidad que vienen a ser los emprendedores tecnológicos, como Galperin, que alguna vez tal vez lo fue, pero hoy es la mascarón de prueba de una corporación monopólica, tiene el 7% del capital y el 93% lo tiene Goldman Sachs, BlackRock y los mismos acreedores de la deuda externa. Tenemos un mercado libre para el que no sabe de qué estamos hablando, ¿no? De mercado libre. Que además, dentro de dos semanas, yo voy a hacer una denuncia muy seria con esto porque está obteniendo concesiones graves que perjudican al correo argentino, que son verdaderas estafas donde el señor Brown tiene un involucramiento directo. Pero, más allá de eso, el sentido, la pedagogía de crueldad contra el extranjero, contra el pobre, contra el cartonero, estigmatizándolos como signo de atraso, para mí, bueno, lo pone en un nivel con el que yo tengo que confrontar, porque son mis compañeros y son mis amigos. Es muy fuerte, o sea, si yo traduzco un poco lo que dijiste recién, y sus palabras tuyas es, Pichetto es un prostituto de la política con pedagogía de la crueldad. Sí, así es. Es un sádico, tiene una pedagogía del sadismo, no es republicano, y yo la verdad no creo que le sume un voto a Macri. ¿Y sabes por qué creo que lo pusieron? Porque Macri tiene que dar garantías de que cuando aplique el nuevo ajuste que va a aplicar, en el caso, esperemos que no suceda, de que gane, y haya en la Argentina una situación de caos absolutamente imposible de frenar. Bueno, hay un sustituto que está dispuesto a entregar su alma a su pueblo y su patria, como lo hizo así por la vicepresidencia, que entregó toda su trayectoria como dirigente peronista, que está dispuesto a entregar, que está dispuesto a combatir, a enfrentar, posiblemente a ejercer la violencia contra el propio pueblo, para reprimirlo y para garantizar a los acreedores, que prefiere darle a los acreedores los dólares que darle un vaso de leche a los pibes de los barrios. Ayer conversando con compañeros, con colegas sobre el tema, yo decía, va a ser una campaña del carpetazo cruzado, porque van a decir, Cristina dijo Alberto, Alberto dijo Cristina, Pichetto dijo Macri, Macri dijo... Y alguien, más gorila que yo, que no es fuerte, me dijo, el único que no tiene un muerto en el placar es Grabois, que viene siendo esto, lo cual me parece un elogio viniendo de alguien muy conservador con este tema. Primero, ¿cómo te paras con los carpetazos? Porque efectivamente entre Macri y Pichetto lo hay, y esto vos lo estás diciendo, pero entre Alberto y Cristina que se dijera, un tipo que viene del movimiento social y que ahora está en armado político, ¿cómo digiere este modo de construir? Mirá, me estoy acostumbrando a tomarlo con humor, porque una cosa es la política, otra cosa es la rosca. La rosca es el toma y daca. No importa el proyecto de país, si es un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, FMI, mientras me garantice la vicepresidencia, cinco diputados por acá, dos diputados por allá, está todo bien, digamos. Y en eso siempre quedan afuera del proceso muchos hombres y mujeres de convicción. No estoy tomando con humor porque ahora me toca a mí también participar de esa rosca. ¿En qué sentido? Yo creo que en la representación política estén los jóvenes y estén los jóvenes. Entonces estoy impulsando como diputada a una cartonera de Villafiorito, que es una genia, que le pasa el trapo a... El 80% de la Cámara de Diputados, en todo sentido, tiene más experiencia de vida, más sensibilidad, más conocimiento práctico, pero, ¿viste? Es una negra de Villafiorito. No hay ninguna en la Cámara de Diputados, no le va a gustar. A un pibe que se llama Fede, que armó un barrio en un basural y que ahora viven 500 familias ahí porque él le puso agua, cloaca y luz con sus manos y organización comunitaria. No los quiere el sistema político. A Ofelia Fernández, que es una piba divina, 19 años, que si te tiene que decir algo en la cara a vos o a mí, que soy su dirigente, me lo dice sin ningún problema en el medio del público y que va a defender que ni tirios ni troyanos se pasen de vivos con las mujeres, digamos, porque el abuso de poder y el abuso y la violencia de género es transversal a todos los partidos y pasa también en nuestro campo. ¿No tenés miedo que a Ofelia, a Fede, me olvidé el chico, la chica de Villafiorito, a Nati, se las chupe el sistema, digamos, que la pongan como mascarón, bueno, venimos con esto, pero en realidad el sistema no cambia nada. Ya, yo les tengo fe, mucha fe, y creo que es transformador que tengan un espacio en la representación política con otro pibe con el que hace muchos años vengo laburando, que es Itaí Hackman, hacemos laburo de formación, los compañeros tienen un nivel de conciencia alto de cuál es su rol y cuál es su representación y a qué sector de la sociedad tienen que representar, digamos, ¿no? Ese aporte a la representación política para mí vale la pena y vale la pena comerse la rosca que es que es fea y que es un poco lo contrario a la política social porque la política social es integradora, incluyente y la política electoral es excluyente. Hay una lista, van a entrar 14 tipos, bueno, el número 15 y todos los demás quedan afuera. ¿Y cuál es el mérito de cada uno de esos 14? Porque si vos agarrás las listas de todos, no la del macrismo, las del macrismo son horribles, pero agarrás otras listas, la nuestra, y la verdad es que yo no creo que haya hecho un concurso de oposición antecedentes de méritos en varios sentidos, en términos no solamente intelectuales sino humanos, éticos, de trayectoria, de qué aprendiste de la vida, no, es rosca. Bueno, es parte de lo que hay que cambiar, pero para cambiarlo... Desde adentro. Un poco desde adentro, un poco desde afuera. Mirá, te voy a dar un ejemplo. Hoy, pero no se enoje Magario, que es nuestra candidata, es mi candidata a vicegobernadora, hoy nosotros movilizamos a la matanza, nuestros compañeros cartoneros movilizaron a la matanza porque no se está cumpliendo con algunas cuestiones vinculadas a los recicladores, al sistema de reciclado de la matanza, digamos, ¿no? Entonces, yo no veo ninguna contradicción entre que los compañeros nuestros, a los que yo voy a defender antes que a nada, antes que a Alberto, antes que a Magario, antes que a Axel, etcétera, movilicen, hagan una protesta y al mismo tiempo apoyar a Magario porque queremos cambiar el modelo de país. Y eso en la política es raro. Es muy difícil. ¿De qué lado estás? Claro, están pensando conspiraciones, pero ¿cómo es esto? Y mirá, flaco, es muy fácil, no se cumple acá un tema de reciclado, hay que resolverlo con el diálogo, pero desde luego yo soy consciente que la prioridad de nuestro pueblo en este momento es sacar el sinvergüenza de Macri del gobierno y poner un gobierno que medianamente permita que la gente coma, que pague las tarifas y que no se agache tanto frente a los acreedores y al FMI. ¿Te une a frente de todos, no por todos como yo, te une al frente de todos, más el amor al frente o el espanto a Macri? El espanto a Macri claramente, eso claramente es así, encontré mucha gente valiosa, me entiendo bien con Alberto, no tengo con Alberto, algo que sí tengo con Cristina son horas de charla y horas de charla sincera en la que puedo decir lo que yo pienso y las críticas que tengo, puedo recibir las que me corresponden y tratar de aprender lo que yo no sé y de hablar mucho del tema de economía popular, del tema de la reforma agraria, de hablar mucho del tema de los barrios populares, del tema ambiental y ver que hay una receptividad y un interés, etcétera. Bueno, con Alberto ese camino no lo tengo recorrido, espero poder recorrerlo porque la verdad que espero que ganemos las elecciones y que después el gobierno que empiece en la Argentina sea un buen gobierno que cumpla con todos o por lo menos con las grandes mayorías, que cumpla con la clase media, con los profesionales, con los pequeños empresarios, con los empresarios nacionales, pero sobre todo con los que están afuera, con los que están excluidos, con los que sufren la pobreza. ¿Qué no se presentó como presidenta? ¿Cristina? Mirá, yo puedo darte mi interpretación. Yo creo que de alguna manera ella quiso hacer una muestra de humildad y de renunciamiento porque una de las cuestiones por la que la atacaban era como que era la frase la orgásmica del poder. Y al final la orgásmica del poder que es la que más votos tiene y que se podría haber lanzado se baja. Alberto lo eligió a dedo, Axel lo eligió a dedo, a Magal y había consejo, estabas vos, hay un consejo del peronismo potente, los eligió, digamos, fue un gesto de poder único, individual. Viste que con Cristina pasa algo que si se hubiese presentado hubiese estado mal, si elige a otro hubiese estado mal, digamos. Con todos los que están en el poder, con Macri pasa lo mismo, o sea, con Macri con... Es así, entonces, yo te digo lo que yo pienso, yo creo que ella lo que hizo fue un gesto de renunciamiento en un momento en el que nadie renuncia a nada, que Macri estaba atornillado hasta cuando le pedían sus propios compañeros que se corra, le decían, no, yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, digamos, ¿no? y si me falta un poquito voy al Senado y lo compro, entonces saca la vicepresidencia y lo compra Pichetto y eso por un lado y por otro lado creo que Cristina vio, ve, algo que seguramente tenga razón y es que no hay relación de fuerza para desarrollar una política de, voy a decir una palabra dura, de confrontación con las corporaciones porque tal vez no haya una conciencia social o por ahí nosotros estamos equivocados, qué sé yo, de que la única forma de que todos vivamos un poco mejor es la redistribución de la riqueza y eso es tocar intereses y hay que tocar intereses de los monopolios del campo, hay que tocar intereses de los, bueno, hay que tocar intereses, hay que hacer crecer la torta pero también hay que repartirla mejor porque la torta se reparte muy mal en este país. ¿Qué te pasa con Sergio Massa llegando al frente que vos estás organizando? Ya, insisto, yo no, a Sergio lo conozco, tengo buena onda, no tengo demasiado problema con nadie en el frente en la medida que no sea un fascista y que no sea antipobre y que no sea una cosa de esas características. Me alegra desde el punto de vista electoral sin lugar a duda, espero que él ponga su enorme capacidad e inteligencia que la tiene al servicio de un proyecto para las mayorías y que la rosca no nos debilite y confío en que va a ser así, confío que él dijo que era opositor y se mantuvo en el campo opositor. Vos dijiste algo al principio que me parece que es verdad y que hay que reconocerlo, digamos, Urtubey, que no es un tipo que a mí me guste demasiado y Lavania, que tampoco es un tipo que me encante, se la bancaron por lo menos. Se la bancaron, no se entregaron y eso tiene un valor y hay que reconocerlo, digamos, porque esto de que me acomodo donde alumbra el sol es lo que desvirtúa la política y es lo que hace que terminemos teniendo desgobierno y caos y incapacidad de planificar la vida que es lo que pasa hoy que no podés planificar la vida. Juan, esto donde me acomodo donde alumbra el sol le vale a Pichetto. ¿No le vale a Alberto también? Yo lo que vi de Alberto es que él se acercó a Cristina en el peor momento y es lo que yo le valoro, digamos, que es algo parecido a lo que hice yo. Sí, fuiste muy duro en el gobierno de ella, muy, muy duro y cuando todo el mundo creía que se terminaba ahí estuviste. No brillaba mucho el sol en Comodoro Pi el primer día de la indagatoria de Bonadio. Te digo que estaba bastante oscuro y Alberto que es lo que él planteó que era algo en algún punto parecido a lo que planteaba yo más allá de la confianza en la honestidad personal de Cristina que acá había una operación de Loeffer de guerra jurídica y por otro lado que que si la destruían a Cristina no destruían a una persona que ya es triste, no destruían a una familia que ya es triste, destruían un proyecto, un sector de la política, un proyecto político que representa al 30, 35% de los argentinos y que es un proyecto democrático, no es un proyecto antidemocrático, es un proyecto democrático, populismo latinoamericano, si querés, pero que no mató ni torturó. ¿Sabés qué impresión tengo viendo a ustedes desde afuera conociendo, mirando, mirando como espectador tu laburo, que estás encarnando, vamos a ponerlo, marxista, que estás encarnando una dialéctica interesantísima entre la rosca y los ideales o entre la rosca y la necesidad de las mayorías. ¿Está mal? Mirá, Max Weber hablaba, para hablarte de una competidora de Max, de la ética de la responsabilidad y la ética de los principios. Yo creo que hay que hacer un equilibrio entre las dos. La ética de los principios es, me importan mis principios y me quedo en mis principios y no me embarro. No me embarro. La ética de la responsabilidad es, si me tengo que embarrar para obtener un resultado en favor de las mayorías y me embarro. Ahora, yo creo que cuando te embarrás demasiado, no puedes sostener los principios y no puedes desarrollar una política de largo plazo. ¿Qué quiere decir embarrarse demasiado? Meterse demasiado en los códigos de este sistema porque los códigos de este sistema, disculpame la grosería que voy a decir, son una mierda y hay que cambiarlos. Esto de que las listas, más allá del dedo o no el dedo, que no haya ningún criterio de mérito, y yo estoy en contra de la meritocracia, pero el mérito en términos de, a ver, vos qué representás, flaco, qué representás a los movimientos sociales, qué trayectoria tenés, qué hiciste por los demás, dónde vivís, bueno, lo mismo, vos representás a los empresarios, vos representás a los... Y que no sea mi primo, mi tío, mi amigo o el que va a levantar la mano automáticamente. O todo empresario, o todo... Exactamente. Tendría que hacer el gesto a pasé metafórico, ¿cómo te va con los zapatos tuyos en la pelea del barro entre la ética y la responsabilidad y la de los principios? Yo creo que me va bastante bien. Vamos a ver lo de la responsabilidad, ¿no? O sea, con los principios... Del principio no tengo dudas. Con los principios... Vamos a ver con la responsabilidad, qué sé yo. Estoy confiando mucho en gente que no conozco tanto, que es un tema, estoy confiando mucho en Alberto, con algunas cuestiones. Estoy confiando mucho en Máximo, con otras cuestiones. A Máximo lo conozco un poco más. Pegué onda con Máximo. Me parece que es un buen chabón y que fue muy subestimado. Y la verdad que yo también lo subestimaba un poco, porque decía, ¿quién es? Es el hijo de Néstor y Cristina. ¿Qué? Y después no era tan así, digamos. ¿Me permití la grosería? Dale. Es mi hipótesis y metáfora, porque no quiero que después digan No Varese o Dijo. A ver. Gana Alberto y gana Cristina. Te caga, no hace lo que esperabas. Yo voy a estar, a ver, esto yo se lo dije a todos. Nosotros vamos a pelear desde el día 1. O sea, 11 de diciembre nosotros vamos a estar reclamando el cumplimiento del programa de Tierra, Techo y Trabajo. Primero bien, después más o menos y después en la calle. No hay margen. O sea, ya nos fumamos tres años y medio de macrismo y vos podés decir, bueno, le hubiesen hecho quilombo a Macri. Mirá, peleamos todo lo que pudimos. De la CETEP hubo 283 presos en conflictos sociales. que no se sabe, no sale en la tele, etcétera, pero sacando la gente que perdió su vida peleando, ¿no? Ahora, eso no era en contra de Macri, eso era en contra de un sistema de exclusión, de una situación de exclusión, de la falta de políticas públicas profundas para los sectores populares, de los privilegios a los monopolios y si el gobierno que viene hace algo parecido, nosotros vamos a pelear. Y lo mismo cuando yo planteaba Cristina tiene que volver pero sin los corruptos y los hipócritas. Bueno, si vuelven los corruptos y los hipócritas y encima sin Cristina y sin Vierte, pero vamos a patalear seguro. Ahora, este es un momento en el que hay que priorizar, creo yo, la esperanza sobre las dudas, ¿no? Y a veces la esperanza es un poco la profecía autocumplida. Si uno dice esto va a pasar, esto va a pasar, va a salir todo mal y no aporta nada. Y yo quiero pensar que va a salir bien, quiero aportar a eso, quiero aportar desde mi lugar, también yo quiero mandar un mensaje a nuestra militancia, son miles de pibes jóvenes que me miran a mí, que miran a otros de mis compañeros de que no hace falta ser diputado, no hace falta ser senador, no hace falta ser ministro, no hace falta ser funcionario del gobierno. ¿Y vos no querés, alguna vez pensaste en un ministerio de desarrollo o...? Se me está yendo la idea. Se me está yendo. ¿Todavía no arrancamos y ya se te fue la idea? Sí, se me está yendo la idea porque, insisto, cada vez me meto más en la cosa y veo la necesidad de recalcar un punto que es basta de pelear por pedacitos del Estado, hay que pelear para transformar la sociedad, entonces yo ese pedacito del Estado no lo quiero, yo quiero la política pública, entonces yo quiero una política pública de vivienda, ¿quién lo va a ejecutar? Pongan un tipo que más o menos lo sepa hacer y desde los movimientos sociales lo vamos a interpelar, lo vamos a cuestionar, lo vamos a controlar. Y en la representación política pongamos también hombres y mujeres que representen lo que no está, lo que falta, los pobres, las pibas, los pibes, lo que no está en la rosca política. Si vos ves las composiciones actuales de las cámaras y la verdad que lo que vos podés decir bueno, qué sé yo, algo hizo en la vida o es muy poco. O sea, decidiste darle peleas de adentro, que yo defiendo esa, porque si no viste la cosa principista y casi testimonial, casi un relato histórico, no, ¿te cruzaste con mucho, hijo de puta? Sí. Sí. ¿Y? Yo tengo el efecto de que soy muy calentón. Entonces... No jodas, no me había enterado. Entonces, y soy culposo al mismo tiempo. Entonces, cuando... Esa es la religión. Cuando no estoy muy seguro, siento culpa de sospechar. Pero cuando estoy seguro y compruebo que alguien está o pasando información que son cosas que pasan o que está dañando a un compañero o una compañera para escalar posiciones o cosas por el estilo, no me tiembla al pulso. Digamos, ¿no? Entonces, no me preocupo porque además hay muchos hijos de puta en la política y hay muchos hijos de puta en la sociedad. Digamos, yo no creo que la política sea un compartimento estanco de la sociedad. Yo creo que nuestra sociedad está mal. Digamos, no creo que una sociedad donde hay tanta indiferencia. El otro día leí una nota en La Nación que decía que el 70% de la población reconocía tener una actitud discriminatoria con los pobres. Es gracioso porque hay un 35% de pobres, o sea que dentro de ese 70% hay algunos pobres que discriminan a los pobres. Cosa que yo la veo constantemente. O sea, en un barrio humilde, el que está en el fondo y tiene el ranchito más chico es el paria y uno que tiene entre ladrillo y una chapa lo mira por arriba del hombro. O sea, eso pasa constantemente. El más agresivo contra el de la villa es el del barrio obrero de al lado. Esa pedagogía de la crueldad, esa pedagogía que se va instalando, esa pedagogía que representa con claridad Pichetto pero no solo Pichetto, esa pedagogía que está en la idea de la meritocracia trucha es siempre echarle la culpa a tu problema que está más abajo porque no te la bancás para agarrártela con el de arriba o para asumir tus propias responsabilidades. A mí una cosa que dijo Cristina en el... Yo no soy de andar diciendo que es bárbaro lo que dice Cristina, hay cosas que no me gustan. No fuiste ni él sinceramente. No, no fui él sinceramente, me quejé de la pulserita, no me banco la pulserita, viste las pulseritas que te ponen. Para poder entrar, claro. Claro, no, no, tengo fobia a las pulseritas pero ella dijo una cosa, habló de el contrato social de responsabilidad ciudadana, algo así. Y hay una cuestión de las responsabilidades que en todas las clases sociales y transversalmente hay que empezar a asumir. Mirá, si hay que pagar esta deuda que yo espero que se pueda renegociar, digamos. Mi política, si yo fuera el presidente, yo no pago y estoy dos años en pie de guerra con el Fondo Monetario Internacional y me tienen que voltear que me volteen. Un quilombo, ¿sabés qué? Sí, pero quiebra el fondo también porque la Argentina es el principal acreedor del fondo y todos los accionistas europeos del fondo saben que esto fue una estrategia del Departamento de Estado norteamericano para sostener un gobierno títere en Argentina y está todos los accionistas europeos a las puteadas y eso es información que me consta. Entonces, bueno, no se podía pagar, ¿viste? No la vamos a pagar con el hambre de todo el pueblo argentino. Pero esa no es la política de Alberto, esa no es la política del frente de todos y seguramente la van a pagar. ¿Sabés lo que hizo Carlos Pellegrini que era un liberal? Bono patriótico. A ver, el 1% más rico, pónganla, el 1% más rico. Pellegrini. Pellegrini era un liberal, no era populista, etcétera. ¿Vos te lo imaginás a Galperin, al Grupo Macri, a Niki Caputo, etcétera, poniendo 2 mil millones de dólares para pagar la deuda que a ellos mismos los benefició? Bueno, yo no me los imagino. Y por otro lado, la responsabilidad de todos, nuestra responsabilidad social para enfrentar las injusticias, para defender las cosas que están bien de cualquier gobierno. hay algo que también, yo soy agnóstico pero soy formación católica y por todo soy culposo y creo que nosotros los medios, yo que formo parte de la clase media, banalizamos el concepto de pobreza, que acá se trajo, es decir, 51% de los pibes son pobres, 35% va a comedores, 35% de pobreza, y seguimos de largo. ¿Qué es exactamente? Digamos, vos que estás todo el tiempo, ¿a qué se parece la pobreza hoy? Estamos en el límite a que se parezca a la desesperación del 2001. Estamos en el límite. Porque hoy, yo creo que te lo decía la otra vez, la vida a los compañeros nuestros se les renueva una vez por mes porque entra algo de la UAH, entra algo de la jubilación, entra el salario social complementario y en el día a día hay alguito de la changa. Pero se está quedando corta la frazada. Entonces, se está empezando a parecer a la desesperación. Y de nuevo, está empezando a haber esas implosiones que son explosiones silenciosas hacia adentro porque esto es una obviedad para cualquier persona razonable. Si vos tenés al 50% de los pibes pobres que no morfan, que no se pueden desarrollar bien neurológicamente y que están sometidos a esta situación de indignidad constante, ¿qué vas a cosechar dentro de 10 años, hermano? ¿Genios emprendedores de la tecnología? No, vas a cosechar pibes que la pasaron muy mal y que tienen mucha bronca y que van a estar muy resentidos con la sociedad y que encima van a ser muy infelices. Entonces, el que no se caliente por solidaridad y por un sentido de justicia, que se caliente por interés propio. Instinto de supervivencia. Instinto de supervivencia. Pero, ¿sabés lo que pasa? El problema no es ya que no nos preocupe la pobreza, no nos preocupan nuestros hijos ni nuestros nietos. No nos preocupan nuestros hijos ni nuestros nietos. Y esto es un fenómeno mundial, digamos. Te está diciendo toda la ciencia que el cambio climático no es joda, que es una cosa de verdad y no pasa nada. Digamos, sigamos para adelante. y para llevarlo a la situación nacional estás viendo que aumenta la deuda externa sideralmente, que aumenta la pobreza sideralmente y seguimos creyendo que está el sol de mayo brillando y un globo de colores por ahí. ¿Te gusta el concepto de utopía o sos reactivo al concepto de utopía? No, me gusta, me gusta, creo como Sartre que los ideales son como las estrellas, no las alcanzás pero guían tu camino que si no tenés un proyecto alternativo utópico no podés hacer ninguna reforma porque si no tenés una utopía no querés llegar a ningún lado y de dónde sacás la fuerza para no dedicarte a vos mismo. En esa utopía tuya tengo claro dónde está Macri, en las antípodas, o sea, si existe la antípoda de la utopía, Cristina es el camino de la utopía o el mal menor. No, yo creo que está dentro del camino, creo que está dentro del camino y te digo por qué creo que está dentro del camino porque la utopía implica también un momento de confrontación y yo lo que le valoro a Cristina son los ovarios que tuvo para enfrentar corporaciones a veces mal, a veces tácticamente equivocada y a veces confundió corporaciones con los chacareros. Ahí la pifió que corporaciones es un tipo que tiene 100 hectáreas y que tiene unos mangos, eso no es una corporación, no es Cargill, no es Monsanto, digamos, ahí la pifiaste o cuando, y ella lo reivindica eso, ella planteaba, ella se quejaba mucho de que los trabajadores de altos ingresos reclamaran que le saquen el impuesto a las ganancias. En una parte tiene razón, Macri ganó la elección entre otras cosas diciendo yo voy a eliminar el impuesto a las ganancias, los recaó a todos, a los camioneros, a los bancos, a todos. Paga más universo de lo que antes. Más que antes y más cantidad que antes. Bueno, ¿les mintió? Ahora, la verdad que el problema no es que un camionero o un trabajador del subte quiera que no le saquen el impuesto a las ganancias, digamos, es razonable lo que está planteando ese laburante que por ahí gana un poco más que el cartonero. Puede ser que sea una buena pedagogía decirle usted también paga impuestos porque todos nos tenemos que hacer cargo de los que están más abajo. Pero no es una corporación. No es una corporación. ¿No te mandan a decir callate, Juan, en la campaña? Porque digo, vos planteás, si yo fuera este presidente, dos años no te pago la deuda. Reforma agraria, redistribución de la tierra, reforma agraria, redistribución. ¿No te mandan a decir aflojar? Mirá, yo creo que no lo hacen mucho por una razón y es que por lo menos lo que me han dicho algunos. En general todo el mundo sabe que yo no soy del riñón del poder. Entonces que no voy a ser ni el presidente ni el vicepresidente ni senador ni diputado ni ministro me acabo de decir. Entonces que mi posición es una posición que en este momento no representa un peligro real para las maravillosas instituciones y el sistema económico extraordinario que tenemos. Pero si a mí alguien viniera, viniera Alberto, vamos a decir, o Cristina, hoy, y me dice, Juan, nos estás dañando, sos funcionaria Macri, yo no hablo más porque ellos son los que están conduciendo el proceso. No sé si me voy a arrepentir de lo que acabo de decir, pero ahora, que no hable más no quiere decir que no vaya a movilizar para defender a mis compañeros. Esas son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. La estrategia, una cosa es la estrategia pública de la construcción política, otra cosa es el hacer el... Obvio. ...el acá y ahora. Es así. Y yo estoy absolutamente dispuesto a callarme si hace daño. Creo que muchas veces en aras de jugarlas de moderado el campo político nacional, popular, peronista, etcétera, se desdibujó y se empezó a hacer de lo que era una política comunicacional una política de fondo. Entonces, ya es medio difícil distinguir una cosa de la otra. Cuando vos no tenés una política clara en términos de, por ejemplo, geopolíticos, ¿no? ¿Cuál es la posición histórica de cualquier, digamos, del peronismo o del movimiento nacional popular latinoamericano? La unidad latinoamericana por sobre... O sea, relacionarnos con el mundo, no aislarnos y ser Corea del Norte, sino relacionarnos con el mundo pero desde un bloque, bloque de integración latinoamericana. La patria grande. Por eso nosotros le llamamos patria grande a nuestro frente porque para nosotros es estratégico. Bueno, ¿vamos a tener una política de patria grande o vamos a tener una política de subordinación a Donald Trump o al presidente norteamericano que venga que hasta ahora que yo sepa no le ha reportado ningún beneficio, no a la Argentina, a ningún país periférico y subdesarrollado del mundo a hacer chupamedismo de los norteamericanos? ¿Qué hay que callarse eso? ¿Vamos a convalidar la estafa del Fondo Monetario Internacional? Porque yo no digo que por ahí la mejor solución es no pagarla, por ahí estoy equivocado en eso. Por lo menos denunciémoslo. Usaste una expresión que me parece bien que es la esperanza, que en un momento estás con la crisis, con la situación, hablas de esperanza. Ahí sentado Gabriel Rolón que también vino unas cuantas veces y dice que la esperanza tiene demasiada buena prensa. Porque la esperanza es la madre de la frustración. Si yo tengo una esperanza extremadamente ambiciosa, es natural que me vaya a frustrar con la no realización. Yo creo en la esperanza como el sueño del hombre o de la mujer despierto, ¿no? Que es, no me acuerdo de quién era la frase, si Calderón de la Barra... Pero hermosa, hermosa frase. Un sueño de alguien despierto. Y la verdad que mis esperanzas son bastante elementales, porque mi utopía no es la socialización de los medios de producción y la felicidad general de la humanidad. Mi utopía es que todos los argentinos y argentinas y si se puede los latinoamericanos tengamos agua, luz, cloacas, alimentación razonablemente sana y barata, tierra, techo, trabajo, que los campesinos puedan ser campesinos, que los pueblos originarios puedan ser pueblos originarios, que todo el mundo pueda estudiar en una escuela que no se te caiga el techo por la cabeza. Es una utopía bastante sencilla, reformista, moderada, conservadora. Ahora, estoy absolutamente convencido de que esas cosas elementales que no suceden y que están en nuestra constitución, por ejemplo, yo estoy totalmente en contra de los que plantean que hay que reformar la constitución. Estoy en contra, porque la constitución nuestra es maravillosa sumada a los tratados internacionales. El problema es que es nominalista, son nombres, no se cumple. Ahí dice, todos tienen derecho al trabajo, a la tierra, al techo, todo lo que digo yo lo dice la constitución. Ahora no se cumple. No, bueno, son enunciativos no operativos los derechos. Pero me estás cagando. Hagamos un numerito del caso para el que estás recontrapreparado y se lo que va a contestar. El Papa está laburando para la campaña de Alberto y Cristina. Es que eso es una cosa que es ridícula, Luis. Pero por eso lo digo, porque ya se... No, no está trabajando. Pero no te llama y te dice, Juan, armado por este lado. No, y además, no sé si te lo conté, pero yo cuando definí meterme más en el tema partidario, en la superestructura política, me auto excluí de participar de cualquier actividad vinculada remotamente al Papa, digamos, porque estoy un poco cansado de que me usen para atacarlo a él, que la verdad que los que lo atacan ya, ahora un poco como se viene demostrando la cosa, le están haciendo buena prensa, porque a mí, viste, a esta altura del partido, Pichetto, Macri, Marcos Peña, Durán Barba, bueno, está bueno que te ataquen, porque la verdad que han demostrado ser gente tan vil y tan horrible que está bueno que te ataquen. Pero, no, mirá, no, de ninguna manera y creo que él, siempre lo dije, digamos, que su influencia la ejerce a través de planteos de naturaleza general, que después cada uno de los que nos gusta su discurso, que nos sentimos identificados, que lo admiramos, que lo queremos, etcétera, reinterpretamos y tratamos de plasmar en la realidad. Seguramente algunos lo hacen muy bien, yo seguramente lo hago muy mal, pero es nuestra responsabilidad, nosotros tenemos respeto. Sin invadir la privacidad, charlaste, seguiste teniendo diálogo con él? No, una carta cada dos meses, un mail. ¿Carta manuscrita? Voy a reservar los detalles, Luis. Porque me da una curiosidad hasta, hasta, este, de autor, o sea, me imagino escribiendo, el que escribe a mano está poniendo buena parte de su alma, nada, bueno, no digas nada, si no querés decir nada, vas a decir nada. Después te cuento. Quedan un par de minutos, y yo sé que es la parte que más te divierte en la cuestión personal, pero me dio mucha curiosidad, ¿qué es la medalla que te cuelga? Ah, esto me lo regaló, me lo regaló hace un par de, de semanas en Mendoza, una compañera, una laburante de ahí, no sé bien qué quiere decir, la verdad, pero me, me, me puso a llorar y me dio la cruz y me dijo usala y qué sé yo, entonces a veces cuando me acuerdo me la pongo. ¿Y por qué lloraba? No sé, estaba emocionada, no me acuerdo bien, o sea, estaba emocionada haberme visto, porque alguna gente me quiere también, y me la regaló y me emocionó a mí también la manera en que me lo dijo, entonces la tengo ahí en la mesita de luz y tengo otra también, entonces hay días que estoy de un determinado humor y me la pongo o me acuerdo y lo llevo. ¿Y cómo manejás esa emoción de una chica que se acerca porque algún problema tiene o porque siembra en vos una esperanza? Y es una, tiene su parte linda y también es una cruz, es una carga, es una responsabilidad de por lo menos hacer todo lo posible para no defraudar esa esperanza, digamos, yo me tomo con mucha responsabilidad los mandatos que asumo. Cuando asumía las negociaciones de la CETEP y yo estaba por ser una negociación y obsesionado a la noche pensando si estaba bien, si estaba mal, si estaba haciendo las cosas como correspondía y bueno, y trataba de hacerlo lo mejor posible y ahora que estoy en esto, viste, que ahora cierran las listas la semana que viene y yo estoy obsesionado con que me cumplan y que la gente, que la gente buena que yo estoy tratando de llevar a la política partidaria no la defraude, no la decepcionen y no defraudarlo yo. A las 23 y 59 del 21 está ahí, te lo digo por haber cubierto años y años de elecciones, te vas con la lista que dice Grabois y sale la lista que dice No Grecio, o sea... Mirá, la verdad es que si pasa eso para mí va a ser una decepción fuerte. No, no, yo no creo que, no voy a hacer de los que están ahí, viste, con el cuchillo entre los dientes a ver si les cumplieron su lugarcito. Yo confío en la palabra. Y aparte porque sé que estoy aportando buena madera, estoy aportando buena madera, estamos aportando buena madera, o sea, esa piba que cartonea desde los 13 años que dejó la escuela y que organizó un centro de jubilados, un centro de nutrición infantil, una cooperativa de reciclado, esa piba es una genia, esa piba es mucho mejor que Pichetto y es mucho mejor que varios de los que van en nuestra lista, digamos. Ese piba que organizó un barrio entero, que enfrenta a los narcos, que a su amigo, a su mejor amigo se lo mató un narco porque el chabón tenía un centro para luchar contra la droga. Ese pibio es un héroe. Bueno, ¿dónde están? Hay miles de esos pibes, ¿eh? No están en la política. No están en la política. ¿Rezás? Sí. ¿Sos católico practicante? Sí, sí, sí. A veces más practicante, a veces menos. Y yo cuando era joven alguna vez recé, ¿cómo es el vínculo del rezo? Y cuando estoy menos oscuro, digamos, menos cargado, es mejor. Y cuando estoy más cargado, a veces uno se siente más lejos y a veces uno se siente más cerca, ¿no? Pero ahora estoy bien, estoy bastante en paz. Es más profundo, es más sereno. Sí. Oscuro, es de puteada. Sí. Gracias por venir. No, gracias a vos. Esto es Luis Novaro, de esa entrevista. Hasta la próxima.